Volkswagen ofreció una clara señal de que está preparándose para entrar en el competitivo mercado de las camionetas pick-up de Estados Unidos. Esto al presentar en Nueva York el prototipo Atlas Tanoac. El Atlas Tanoac es el primer pick-up basado en la arquitectura MQB de Volkswagen. La misma arquitectura que es la base de vehículos tan diversos como el Polo Europeo o el Todocaminos SUV estadounidense Atlas. El Tanoac, nombrado como un árbol que crece en la costa oeste de Norteamérica y que puede superar los 40 metros de altura, está equipado con un motor de 3.6 litros en V6 que desarrolla una potencia de 276 caballos. En el mercado estadounidense el Tanoac que es 28 centímetros más largo que el Todocaminos Atlas estaría catalogado como un pick-up medio, la categoría de más ventas en el país.